Hola, mi nombre es Eugenio Morandi, gerente general de Finin Bolivia, distribuidor exclusivo de equipos Caterpillar para nuestro país. Primero que todo, quiero darte las gracias por la confianza depositada en nosotros y pertenecer a esta gran familia que es Finin Bolivia. Queremos ayudarlos a rentabilizar su negocio. Y para Finin Bolivia la clave es la tecnología. Y para eso contamos con monitoreo de condiciones y ayuda a la productividad a través de los equipos conectados. Hoy en nuestro país tenemos más de 2.500 equipos conectados, lo cual nos hace estar más cerca de ustedes y ayudarlos a ser más eficientes su negocio. Tenemos más de 3.000 clientes que han confiado en nosotros acá en Finin Bolivia. Y el objetivo de tener sucursales en las diferentes ciudades de nuestro país es poder estar cada vez más cerca de ustedes y asesorarlos en equipo, repuestos y servicio y así hacer más productivos sus lugares de trabajo donde están con los equipos Caterpillar operando. Tenemos una votación de 200 personas donde el 70% pertenece al área técnica y estamos presentes en los mercados de construcción, minería, energía, forestal. El objetivo de estar presentes en esos mercados es poder ayudar a nuestros clientes a ser cada vez más eficientes y rentables su negocio. Nuestro principal objetivo como Finin Bolivia es que ustedes tengan éxito en su trabajo. Le agradezco la confianza que han depositado en nosotros. Muchas gracias.